68 hectáreas de un verdadero paraíso en la tierra, el Parque Nacional Conguillío, Opiniones en el Agua, el Mapudungún nos recibió con postales inolvidables. Los 3.125 metros de altura del volcán Yaima casi te obligan a fotografiarlo. Aquí comienza Un Día en el Conguillío. Así empezamos nuestro día en uno de los parques más hermosos de Chile. Los recorridos se pueden hacer en vehículo o a pie. Imágenes como estas se ven a cada segundo. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿De qué parte? De Santiago. De Santiago, en Vitacura. Bien bueno, bonito. Ahora acabamos de ir a un paseo, un trekking para allá arriba y está. ¿Cuántas horas más o menos? Como cuatro horas de su día vamos. La raja, un Diego, que vengan todos. Un lugar todo bonito y hay hartas chiquillas por aquí. Ah, mirá. Ellos eran del Colegio San Benito de Vitacura e iban a conocer la primera de las lagunas del parque, llamada Una B. Un lugar fantástico, bonito. Yo vengo de Concepción y no veo esto de Vallejo. El color del bosque, el color de los lagos, todo, pero muy, muy, muy bello. Vale, de todas maneras, la pena venir para acá. Y eso que ellos todavía no veían la laguna siguiente, una de las más fotografiadas por los turistas, es que cada año son miles los que ingresan al parque. Exactamente 110.000 personas visitaron el Parque Nacional con Guillío en el año 2017. Y este lugar fue uno de los más concurridos. Una de las lagunas más hermosas que contempla el parque es la Laguna Arcoiris. Es maravilloso, es muy, muy lindo, los colores del agua, muy lindo. Tienes lagunas, tienes lagos, tienes nieve, tienes volcanes, tienes un bosque de notofagos precioso, tienes araucaria. Seguimos subiendo, ya estábamos a más de mil metros de altura, lo sabíamos, por las araucarias que aparecían en el camino al final del recorrido, el lago Conguí. Lo primero, no hay celular, y eso ya es buenísimo, no hay conexión. Lo segundo, las rutas, porque los senderos son de otro mundo. De hecho, cuando llegamos fue como, ¿estamos en Chile? Precioso, el agua calentita, todo bonito, limpiecito. Fue lindo. Señal telefónica, nada. Nulo, no, sin servicio. Pero es del pueblo. Bueno, igual, para desconectarse, pero igual uno que está acostumbrado se desespera. Yo creo, digo, que quería subir la foto y no podía ir. No hay señal, así que eso es lo único que regla, pero... Nos vamos a Melipeuco, igual se pasa bien, tampoco se está tan terrible. Se puede vivir sin señal. ¿Sí? Sí. Pero donde quedarse, el Conguí ofrece cabañas y camping, valores desde 30.000 hasta 100.000 pesos, pero si quiere vivir una experiencia aún más relajante y distinta, esta puede ser su opción. Yaima Domos, ubicado en Melipeuco, a minutos del parque, se abre paso en la industria y se consolida como una de las más exclusivas opciones de alojamiento. Todos ellos tienen un baño privado, una terraza y un costado en la terraza. Además, tienen algunas características especiales, como tienen toda la ventana principal enfocada hacia el volcán Yaima, para que puedan apreciarlo por ella, y además una ventana al techo para que puedan apreciar de los cielos maravillosos de Melipeuco el parque nacional con un guío. Se crea un ambiente místico, por así decirlo, con una tranquilidad increíble, privacidad, buenas instalaciones. Y la tinaja que de verdad ya viene como el broche de oro para el pleno descanso y la relajación que uno pretende cuando está trabajando fuera de la ciudad. Son las alternativas en torno a un parque que encanta cada año. Así es vivir un día en el conguillío, el verdadero paraíso de la Naucanía.